Bienvenidas, bienvenidos todas y todos los regidores integrantes de esta Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, demás asistentes medios de publicación que nos acompañan, sean todos y todas bienvenidos. Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Reglamento Constitucional de Conalá, Jalisco, damos inicio a la décima sexta reunión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, siendo las 12 horas con 42 minutos de este día 17 de enero del 2023. A continuación, le solicito al Secretario Técnico nombrar listas de asistencia, por favor. Sí, como le indicaba el Presidente, me voy a permitir nombrar listas de asistencia. El Presidente, José Amado Julio Garza. Presente. Presidente. municipal Sergio Armando Chávez Labores. El que va a la obra de Iriana Améa Frias. Presente. El que va a la obra de Iriana Améa Frias. El que va a la obra de Iriana Améa Frias. El que va a la obra de Iriana Améa Frias. En representación. El que va a la obra de Iriana Améa Frias. Presente. En como regidor que se encuentran la mayoría de los integrantes de esta comisión. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la comisión, por tanto se declara quórum legal y con validez todos los asuntos a tratar. En este momento se somete a su consideración el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3. Lectura de correspondencia en caso de haberla. 4. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el día 12 de diciembre del año 2022. 5. Asuntos varios. 6. Clausura de la reunión. Si están por la afirmativa, por favor levantar la mano. En favor, yo creo que se ha aprobado con un minuto de los presentes. Agotado el punto anterior, continúe con la orden del día, secretario, por favor. Sí, maestro. Corresponde el punto número de vez a la lectura de correspondencia. Adelante, secretario. Si me voy a permitir dar cuenta del edificio que se envió a la unidad de transparencia haciendo el siguiente, es el informe termostal de actividades de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, con la Jalisco 4 de enero de 2023. Número de edificio, NJARG, de abogado al 21, de abogado al 2022. En mi carácter de Presidente de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, presento a los integrantes del informe, con el estándar, los trabajos realizados por la Comisión que comprende el 1 de octubre del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Por lo anterior, presento el siguiente informe. Reuniones verificadas, fue el 13 de octubre del 2022, la 13 de octubre del 2022, la 13 de octubre del 2022, la 13 de octubre del 2022, y la 13 de octubre del 2022. Tornos a comisión como coordinadora de los trabajos, se obtuvo el número 346, que tiene por objeto en la tarde, el programa Pulsos de Vida, en el municipio de Cucadana, en el municipio de Cucadana. Tornos a comisión como gubernamental, no hay iniciativas desahogadas, fue el dictamen del turno número 346, que tuvo por objeto de implementar el programa de Pulsos de Vida, en el municipio de Cucadana. En el municipio de Cucadana, en el municipio de Cucadana. En el municipio de Cucadana, en el municipio de Cucadana, en el municipio de Cucadana, en el municipio de Cucadana. Muchas gracias. Continúe con el orden del día, sentado, por favor. Si lo que significa pasamos al punto número 4 del orden de día, que es la lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión de Inicia de Seguridad y Provención Ciudadal, se celebró el 12 de diciembre del año 2020. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les puede hecho llegar con su anticipación vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la objeción de la lectura del documento. ¿Qué forma de que se ha aprobado con el orden de la sesión? Continúa con el orden del día de la Secretaría de Técnico, por favor. Si pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el número 5, que es asuntos varios. Si alguien tendrá un asunto varios, este es el momento que lo diga ahora o cae para siempre. Es el momento tan chachán. Nada más preguntarte cuántos chalecos fueron los que les llevaron a la policía. Ahorita fue de manera simbólica y ahorita todavía no nos trae el número exacto, pero se pretende que sea cada elemento que tenga su propio chaleco. Entonces cada elemento para que tenga su propio chaleco. Y pues estamos en el contado de cuántos son los que se van a tener exactamente. ¿Y la siguiente sería el número pánico de las patrullas? Pero no hay que ver cuántos. Van a llegar más patrullas. Yo pienso que más tarde del mes próximo llegan más patrullas. Estamos entre otras 10 a 15 patrullas. ¿No se ha hablado todavía de incremento a la policía? Todavía no hemos tratado el tema. Es muy probable que lo suba en esta sesión que sigue a la próxima para ver cómo lo podemos platicar. De hecho, es algo que podemos platicar aquí en la mesa. Pero previo a eso tenemos que tratarlo con el presidente. ¿Qué hacemos ahí? La muerte de tres policías, dos de la zona norteamericana y uno de Corán, pero fueron tres policías sin chaleco. Desde Tlaxcabur con tres chalecos. Entonces fueron que fueron una diligencia a la misma puerta para practicar la diligencia del avión. Fueron los policías. Pues como nos la aplicaron aquí en el 2000, ¿qué era? En el 2016, 2015. Que también fueron a revisar un vehículo y desde adentro con los vidrios paralizados dispararon y mataron a dos policías. Uno de ellos tenía apenas seis meses como policía. Duró dos años pidiendo que lo dejaran ser policía y duró seis meses como policía. Difícil la situación. Pero bueno, pues son cosas que han sucedido. Esta vez los chalecos son de última generación. Son unas placas ya no como aquellas que vienen de lámina. Ahora son unas placas muy modernistas. Parecen un escudo que van todo el techo. Están muy padres. Hasta que los policías de Tlalcún hubieran traído de los últimos también le ayudaban. Sí, 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 no traen nada. Sí. Y que no hubieran caducado. Sí. Pues cuando ya lo que hacían, mandabas una placa y lo recortabas no la ponían. Sí, porque hay veces que los traen ya caducos y ya no te sirve de nada. Entonces es una placa. Pero sí, estamos en que todos los elementos de Tlalcún deban de traer su chaleco en Tlalcún. Y del aumento, pues ahí es lo que vamos a ver este año. Sí, digo, te quedas pensando. Los cinco, seis mil, pues a la que financia tu vida. Es un poquito difícil. Pero hoy está muy bien. Y a veces sin seguro de vida, está muy difícil. Sobre todo el seguro de la burocracia para cobrar dinero. No hay dinero que alcance. Eso es algo difícil. Pero bueno, son cosas que se nos han dado hoy. Si no, ¿tienen más? No, de la vez. La verdad, cuenta de la presencia del regidor. Bienvenido, regidor. Sabemos que estaba estacionando su coche. Eso es lo que estamos estando. Pero bien, qué bueno que ya está aquí. No sé, ¿qué es la quise chica seleccionamiento? Continúe, secretario técnico. Se me lo ordenó el día, por favor. ¿No? Sí, boleto. No, no, ya más asuntos, asuntos más, ninguno. Continúe. Continuamos con el punto número 6, el orden del día, que es clausurada de la reunión. Muy bien. Siendo las 12 horas con 50 minutos del día 17 de enero del 2023, se da por clausurada la reunión. Y muchísimas gracias a todas y todos por asistir. Gracias. Muchísimas gracias. Ya está. Entonces, le dice que...